Triste por un lado, con mucho dolor por lo que nos ha pasado y lo que ha pasado con estas trabajadoras y trabajadoras. La verdad que mucho dolor. Pero por otro lado también vemos la respuesta. Ustedes están viendo la respuesta de los trabajadores de la educación. Hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires nos había mandado a reflexionar a las escuelas sobre esta situación. Y la respuesta es un par. Y la respuesta es un paro con alto catamiento y con muchas jornadas de protesta en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires porque realmente los que tienen que reflexionar son ellos porque esta tragedia se podría haber evitado si hubiesen hecho las cosas como se tenían que hacer y si ellos hubiesen escuchado los reclamos que venían haciendo no solamente en el distrito Moreno, sino en los reclamos que venimos haciendo en todo el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Porque esta situación se puede repetir en otros lados. Y uno no es de alarmista, sino que realmente las condiciones de seguridad y higiene que tenemos nosotros hoy en los establecimientos educativos no nos garantizan esa seguridad. Nosotros vemos también que la indignación provoca acciones y reacciones. Y creo que esta es la reacción. Un paro total y una movilización que verdaderamente va a ser interesante. Es una jornada, digamos, de luto. La escuela pública está de luto, pero bueno, agregaría que la escuela pública está de pie. La convocatoria un poco lo dice, ¿no? Estamos de pie por una educación pública y por escuelas dignas, donde trabajemos sin correr riesgos. Manteniendo los reclamos, bueno, que ya vienen haciéndolo, en relación con el Conservatorio de Música, la finalización del edificio de Polivalente. Por supuesto. En el mes de abril se hizo a nivel provincial y nosotros acá presentamos un carpetazo detallando todos los problemas edilicios de las diferentes instituciones educativas de la ciudad de Tandil. Es decir, hacemos relevamientos, informamos, denunciamos la situación de las escuelas. Después corre por cuenta y responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires actuar al respecto. ¿Y de los consejos escolares? Por supuesto, porque son parte, digamos, de ellos, les cabe la responsabilidad sobre la cuestión de infraestructura. Cecilia Hugo decía no ser alarmista, pero uno se pregunta, bueno, ¿qué pasa en Tandil? ¿Se da respuesta más allá de estas dos escuelas puntuales? ¿Qué pasa con el resto? En realidad hay ciertas situaciones que a veces, un poco yo venía reflexionando. Todo el tiempo lo que pasó en Moreno, donde esa directora quería suspender las clases y recibía presiones para no suspender, bueno, eso pasa también acá. Y un poco por las presiones y otro poco porque los chicos no pierdan clases, los chicos no se pierdan el comedor. La escuela a veces está abierta, obviamente, a un arriesgo de que suceda algo. Eso pasa por el gas, por cuestiones de electricidad, que son, bueno, los dos grandes temas que ponen por ahí más peligro, peligros de derrumbe. Ahora se han hecho trabajos de cambios de techos en distintas instituciones. O sea, hay mucha problemática edilicia. La respuesta por ahí, nosotros tenemos buen diálogo con el consejo escolar, pero bueno, a veces la respuesta es ante siempre el reclamo, ¿no? Cuando ya no hay gas, cuando ya hay que suspender las clases porque la escuela se inundó, ¿sí? Hugo, como para cerrar, bueno, uno los escucha y siente que la desidia de años de escuelas, escuelas que se dejan venir abajo, que no se reparan. Sí, y un ajuste. Yo creo que hay que ponerlo esto, también hay que ponerle nombre a las acciones. Acá nosotros en la provincia, que lo decimos continuamente, hay un ajuste muy importante en educación, muy feroz. Y tiene que ver con esto, al distrito, al distrito de Tandil, la provincia no está girando los fondos para infraestructura. Está mandando nada más que lo que entra por goteo para mantenimiento mínimo, pero es para mí mantenimiento mínimo. Ahora, todas las situaciones que se tienen que afrontar, que requieren más presupuesto, ese presupuesto no llega. Ni siquiera tuvo la dignidad por la familia que está perto, por esas dos familias que están atravesando este duelo, de haber generado, de haber decretado hoy un día de luto provincial. Ni siquiera eso. Directamente nos mandó a las escuelas a que reflexionemos, a que hagamos jornadas de reflexión. Ellos tienen que reflexionar de lo que están haciendo y a dónde están llevando la educación pública y en qué lugar están poniendo al trabajador y a la trabajadora de la educación.